Bueno, hoy nos toca lo que es rescate vehicular. Si bien todo el año habíamos estado trabajando bajo el formato, digamos, de Zoom, en todo lo que es capacitaciones, siempre hemos continuado. Hoy nos permite poder hacer todo lo que vimos en la parte teórica, poder trasladarlo al campo de la práctica. Y bueno, justamente en el predio de Padován, a quien agradecemos la predisposición y prestarle no solamente el predio, sino distintos vehículos para poder hacer las prácticas. Bueno, nos encontramos ya divididos en dos grupos, siguiendo lo que es justamente esto, la medida de prevención, lo que es COVID. Y bueno, estamos trabajando ya en la práctica en sí. Y bueno, estamos en un fin de semana largo, en la cual muchos podrían haber aprovechado para descansar, pero la capacitación es continua y tenemos que estar siempre en el entrenamiento diario para poder cumplir las exigencias en el momento que sea necesario. La actualización permanente, teniendo en cuenta la modificación que vienen sufriendo los vehículos y bueno, teniendo una ruta que siempre nos trae a maltraer en lo que es las intervenciones, debemos estar al 100% en lo que hace justamente lo que es la práctica de rescate vehicular, teniendo en cuenta también que se viene el verano, donde va a ser una abertura, va a haber, digamos, para todo lo que va a ser el turismo y bueno, tenemos que estar en ese sentido con todas las medidas de prevención, con toda la tarea en la práctica y en la teoría de lo que es el rescate vehicular. También hay que estar actualizado con el tema de las herramientas que se utilizan. Sí, también es fundamental, teniendo en cuenta, como te decíamos, la evolución que han tenido la automotriz, también eso requiere y va de la mano de estar actualizado en lo que es herramientas para este tipo de intervención. Venimos trabajando en eso y pronto vamos a hacer posible tener herramientas de último modelo que recién este año han sido presentadas a nivel mundial y bueno, la institución ha hecho también una inversión importante que pronto vamos a estar presentándola a la sociedad.